sean todos muy bienvenidos a amo nutrirte hoy te quiero hacer un vídeo de un tema que me pidieron que sea un vivo pero vamos a ver si más adelante lo podemos hacer porque todavía no se pudo y es la alimentación aype aype son las siglas de una alimentación que se llama auto inmune protocolo el protocolo auto inmune y nos habla de quitar alimentos que pueden producir una respuesta auto inmune en el cuerpo de eso se trata este estilo de alimentación todo lo que yo te voy a hablar en este vídeo no es un consejo médico porque no soy médica simplemente soy asesora nutricional muy curiosa sí que para recomendar una alimentación siempre antes la pruebo conmigo para saber qué parámetros tener en cuenta dentro de esa alimentación para posteriormente saber cuáles son las situaciones que se van a presentar en tu cuerpo porque hago esto mi hijo tiene diagnóstico de autismo y siempre antes de probar cualquier estilo de alimentación en él siempre probé en mí porque porque nos cuentan desde la literatura y desde toda la información que hay hoy la mamá y el hijo comparten sus intestinos entonces qué mejor opción que probarlo primero conmigo para después transmitírselo a él esto no quiere decir que lo que a vos te sirva a él también le va a servir a tu hijo a tu hija también le va a servir no pero hay un mayor porcentaje de que lo que vos pruebes también le sea válido para él y tengo la excepción a la regla porque en fede el aceite de hoja de olivo hizo una metilación total en su cuerpo y a mí me va fantásticamente bien ahí está la excepción a toda esta regla que te estoy contando entonces volvamos a la alimentación a y p como te contaba una alimentación a y p es aquella que busca eliminar alimentos que pueden producir una respuesta autoinmune en tu cuerpo y este vídeo lo voy a acompañar con una receta para que vos te des cuenta que puedes hacer si o qué receta te puede ayudar los alimentos que no están permitidos dentro de este estilo de alimentación son el huevo las harinas de cereales los frutos secos las semillas y mejor te voy diciendo los que sí se permiten las carnes y los alimentos fermentados qué pasa con los alimentos fermentados huecos o grietas que yo le encuentro a este estilo de alimentación yo te puedo aconsejar alimentos fermentados pero si tu intestino no está en condiciones de recibirlos sí porque muchas veces los fermentados que creamos de manera salvaje en casa de manera casera crean bacterias probióticas que no sabemos de qué familia son y no sabemos si dentro de nuestro cuerpo son buenas dentro de nuestro intestino sobre todo entonces es la grieta que yo le encuentro a este estilo de alimentación que no es para todo el mundo y ahí es donde nos encontramos con la mejor parte porque la masa madre nos ayuda a transformar antinutrientes a bajar el índice glucémico de las preparaciones de las harinas que estamos utilizando porque las harinas permitidas y ahí vamos a qué harinas se pueden comer en una alimentación autoinmune son harina de mandioca harina de plátano macho harina de tubérculos la de papá no porque es una solanácea todo lo que son solanáceas no están permitidas ya sea un pimiento morrón un tomate papa se puede la batata pero no se puede la papa solanáceas bloqueo sí qué pasa también te deja consumir otro tipo de verduras que si están permitidas pero otro otro palito en contra si si nos vamos a dividir en pros y contras te pongo un palito del lado de las contras porque hay personas como yo que no toleramos las verduras de hoja o un brócoli o un coliflor no toleramos todas las verduras entonces hay palito en contra y ojo siempre mirando a ver si a vos te conviene y si se adapta a tus necesidades concluyendo la mejor alimentación hay que que podrías tener puede ser una alimentación carnívora retirando el huevo y el gui porque el gui dentro de la alimentación autoinmune no está permitido porque se piensa que quedan trazas de lácteos dentro de el gui cuando se elabora el gui cuando se hace el proceso del gui entonces se quita el gui pero siempre seguimos teniendo nuestra grasa de vaca que es lo mejor que nos puede pasar y lo podemos utilizar en preparaciones como esta que te dejo acá bueno te dejo la receta de estas galletitas que también pueden servirte como panes donde voy a usar cuatro cucharadas de harina de coco a ojo sin pesar más o menos serán unos 40 gramos te voy a dejar la receta total en la descripción para que no te estés haciendo estrés ahora de fijarte que estoy poniendo y que no estoy poniendo dos cucharadas de harina de mandioca la mía es casera y fermentada por eso no tengo que aplicar una fermentación de masa madre pero si vos no estás usando una harina fermentada te recomiendo que hagas una fermentación extra con masa madre o con agua de frutas un octavo cucharadita de bicarbonato de sodio una cucharada de colágeno hidroelizado que puede ser como gelatina sin sabor si conseguís de buenos ingredientes una cucharada de agua de frutas de frutilla estoy utilizando yo en este momento extracto de vainilla porque lo voy a hacer con un dejo dulce y yo estoy usando gui pero si vos estás haciendo alimentación a y p estas dos cucharadas hacerlas con grasa de vaca trata de que la grasa de vaca no te quede con tanto gusto fuerte en este canal si pones en el buscador de youtube amo nutrirte grasa de vaca vas a encontrar mi vídeo sobre grasa de vaca voy a agregar agua caliente para unir esta masa tanto la harina de mandioca como la fécula de mandioca tienen una elasticidad natural que se activa con un líquido caliente vuelvo a reiterarte si estás usando almidón de mandioca comercial aplícale un método de fermentación como es la masa madre y ahora te toca hacer bolitas para después aplanar las y dejar las chatitas como una galletita estas galletitas al llevar harina de coco son súper saciantes y te van a ayudar con tus meriendas y tus desayunos aunque también pueden ser un gran pancito para alguna hamburguesa para alguna otra preparación y este es el resultado final unas galletitas muy muy ricas son súper deliciosas y tienen un interior bastante húmedo no se quiebran no se te desmoronan a pesar de llevar harina de coco casi en su totalidad y los endulzantes que puedes utilizar dentro de una alimentación AIP yo te aconsejo estevia pero también puedes usar un glop de dátiles que esté fermentado no uses azúcar de coco o miel por las dudas de que en tu intestino haya cándida y bueno espero que este vídeo te guste te sirva y te sea útil después posteriormente vamos a estar haciendo algún vivo donde te voy a explicar mucho más sobre esta alimentación seguramente me quedaron temas sin comentarte si te que si vos practicas alimentación AIP y te diste cuenta de que me faltó agregar algo a este vídeo dejámelo en comentarios que entre todos como siempre te digo construimos esta comunidad construimos las herramientas para otras personas que recién comienzan por este camino y no saben qué hacer es complicada de llevar pero no es imposible este estilo de alimentación una vez que te adaptas una vez que creaste un hábito se hace parte de tu vida y si sabes que te hace bien mejor aún otra de las cosas que sucede dentro de un protocolo autoinmune es que después de los seis meses de eliminar un alimento vos podés reincorporarlo para ver si ese alimento te cae bien está bueno realmente es un protocolo que a mí me gusta mucho tomo muchas cosas de este protocolo se asemeja un poquito al 5 por 5 al protocolo del doctor ludwig johnson solo que retirando el el huevo si él lo permite dentro de su protocolo muchas veces el huevo es complicado en ciertos cuerpos a mí me cae muy mal pero descubrí que es la clara la que me cae muy mal aunque me doy cuenta que cuando retiro el huevo completamente hay unas mejoras impresionantes lo que pasa que me gusta muchísimo la yema de huevo y bueno cuesta dejarla pero realmente se puede hay personas que lo llevan adelante este protocolo ip yo lo sostuve durante bastante tiempo se puede y se logran muchos beneficios dentro de esta alimentación así que bueno si te gustó este vídeo dale like no te olvides de darle like que ayuda un montón y me ayuda a seguir impartiéndote contenido gratuito que a vos te ayuda y te da herramientas para seguir este estilo de alimentación en casa para mí una alimentación ancestral es lo mejor que hay no abrir paquetes porque dentro de la alimentación hay que también tenés muchos que abren paquetes y se alimentan de paquetes aptos yo pienso que la mejor alimentación es la que haces vos en casa la que te haces vos el alimento desde cero si querés ver más vídeos como este suscribite para no perderte nada de lo que comparto a diario acá en este canal y nos vemos en un próximo vídeo acá en amo nutrirte chau gracias gracias